Todas las tradiciones espirituales hablan acerca de la importancia de recibir las circunstancias negativas con amor. A menudo uno escucha que debe amar a su enemigo o a las personas que le causan a uno dificultades. A pesar de que todas las tradiciones espirituales mantienen esto como un ideal, en realidad es muy, muy difícil de hacer, incluso en un grado limitado. Las personas desarrollan diversas estrategias en su intento por recibir la negatividad con amor y buena voluntad. Una manera obvia de abordarlo es simplemente dejar que la negatividad aparezca, pero en el fondo ignorándola lo más que se pueda mientras se enfoca en lo positivo. Otra forma es disolver la negatividad en un fluir y luego usar ese fluir para potenciar la bondad. Podríamos referirnos a este enfoque como alquimia espiritual. En épocas premodernas los alquimistas trataron de convertir materiales base como el plomo en materiales nobles como el oro. La razón por la cual fallaron es que para lograr esa transmutación hay que introducir el plomo en un reactor nuclear y reconstruirlo a nivel atómico. ¿Ya te suscribiste a nuestro canal? Hazlo ahora. Suscríbete y dale like al video. Con eso nos apoyas a seguir creciendo para que nuestro mensaje llegue a más hierofantes. Los alquimistas pensaron que si lograban recolorear apropiadamente la superficie del plomo, éste gradualmente se volvería más y más como el oro. Ahora sabemos que esto no funciona. Uno debe ir más profundo, al nivel atómico para poder transmutar una sustancia en otra. De la misma manera, uno puede ir a nivel estructural más profundo de las negatividades, como el miedo, la ira, la vergüenza, y verlas como energía que fluye. A ese nivel pierden su color, su color negativo, y se vuelven en cierto sentido transparentes. Entonces, puedes recolorearlas como bondad e irradiarla hacia afuera. Para hacer esto, se requiere algo de trabajo. Uno debe estar dispuesto a practicarlo de la misma forma en que se practica un deporte o la música, pero al igual que con cualquier otra habilidad, uno puede volverse más y más hábil a medida que pase el tiempo, hasta que finalmente se convierte en algo natural. Cuando eso sucede, te encontrarás protegido por la mejor armadura. Serás capaz de lidiar con todo el rango de interacciones interpersonales con gran confianza. Así que, aunque la técnica que te estoy describiendo puede ser un reto y requerir de un trabajo consistente, al final te pagará tremendos dividendos. Primer paso El primer paso en esta técnica implica la habilidad de experimentar el malestar como energía en movimiento. Imaginemos que alguien te dice una palabra agresiva, o alguien te frustra, o que tienes una condición física, o una enfermedad o fatiga. Ese tipo de condiciones externas negativas siempre involucran el esparcimiento de sensaciones internas incómodas. Estas sensaciones nunca son permanentes, nunca son del todo estables, siempre se están moviendo y cambiando de alguna forma. Van y vienen como las olas. Enfócate en estas cualidades de las olas. Cómo sus sensaciones aparecen, se vuelven un poco más fuertes y luego pasan. Cómo van de un lugar a otro en el cuerpo. Cómo las intensidades varían de momento a momento en el tiempo. Todos estos son aspectos del cambio, de la impermanencia. De una u otra manera siempre están cambiando y moviéndose porque la naturaleza de toda experiencia es cambiar y fluir. Así que el primer paso en esta técnica es enfocarse en el hecho de que el malestar siempre está cambiando e ignorar la incomodidad en sí. Entonces, si te encuentras con alguien que te reta o que te dice una palabra duradura, siente cómo este impacto se mueve a través de tu ser solo como vibraciones. Ignora la emoción, enfócate en el movimiento. Esto reducirá el sufrimiento y creará una matriz de energía suave en la cual el amor incondicional puede ser nutrido. Una vez puedas hacer esto, puedes seguir al segundo paso. El segundo paso involucra producir intencionalmente pensamientos positivos y contactar la sensación corporal placentera asociada con estos pensamientos. Crea cualquier pensamiento por el cual evocas alguna clase de sentimiento de amor y buena voluntad. Podrías pensar acerca de tus amistades. Podrías pensar acerca de tus propias cualidades positivas. Podrías pensar acerca de cuán bendecido eres o has sido en diferentes formas. Podrías pensar acerca de tus más altas aspiraciones como la felicidad para todas las personas. Asociada con ese pensamiento positivo en la mente, habrá una sensación placentera en el cuerpo. Puede que la sientas en tu corazón, en el pecho o en todo el cuerpo. No te preocupes si es débil y pequeña. Pronto verás cómo expandirla. Todas las personas tienen en su interior el potencial de sentir al menos una gota de amor natural y buena voluntad. En el primer paso aprendimos a experimentar la incomodidad de la circunstancia negativa. No como malestar, sino como movimiento, como energía. En el segundo paso generaremos una gota de la sensación placentera de amor y buena voluntad. Ahora llegaremos al tercer y último paso, colocarlos juntos. Tercer paso. Deja que el movimiento y la energía tomen esa pequeña gota de amor y buena voluntad y la esparzan a lo largo de todo tu ser. De hecho, deja que se esparza como una nube en el espacio a su alrededor. Así como una gota de colorante puesta en un vaso de agua cristalina, se esparcirá a todos lados por el movimiento de las moléculas del agua. De la misma manera, una pequeña gota de sentimiento positivo puede ser esparcida por las energías que se mueven a través tuyo. Las energías que fueron generadas al experimentar la negatividad original como olas en movimiento. Ahora puede ser que aún experimentes bastante incomodidad si estás manteniendo una interacción negativa muy fuerte. Pero es posible que seas capaz de experimentar un pequeño porcentaje de esta incomodidad como movimiento puro y de producir una pequeña gota de sensación positiva. Entonces puedes usar dicha energía para esparcir y magnificar esa pequeña gota hasta que lo rodees como una nube. Entonces tendrás una inmensa sensación de seguridad y empoderamiento y te sentirás motivado a practicar esto y más. Déjame darte un ejemplo tangible. Digamos que alguien está siendo cruel contigo. Confróntalo. Con cada observación cruel que esta persona te hace, algo de malestar surgirá en ti. Por supuesto, la razón por la cual esta persona está diciendo cosas desagradables es porque ella misma tiene un malestar que no puede manejar, así que está tratando de lanzártelo. Entonces, tú experimentas al menos una parte del malestar que están lanzándote, simplemente como algo que se mueve a través de tu cuerpo. Con cada cosa negativa que esa persona dice, otra ola de malestar se mueve a través de tu cuerpo. Esa ola de malestar es experimentada simplemente como una ola de energía y de esa manera esparce su sentimiento de amor y buena voluntad aún más. Una sutil vibración de buena voluntad sale de cada poro de tu ser. De esta manera te transformas en una especie de convertidor. Alguien lanza su dolor hacia ti y luego, al menos hasta cierto punto, es transformado en un sentimiento de amor y buena voluntad que se esparce al exterior de ti. Entre más energía una persona te envíe, más energía positiva sale de ti. Hay dos objetivos principales en la vida espiritual. Uno es tener un sentido de completa libertad y satisfacción para uno mismo. El otro es ser una fuente de amor y buena voluntad para los demás. Si aprendes a experimentar la negatividad como energía, a recolorear esa energía con amor y buena voluntad y a dejar que se esparza al exterior, entonces estarás logrando simultáneamente ambos objetivos. Con práctica cualquier persona puede aprender a hacer esto. Esto significa que cualquier persona puede experimentar un empoderamiento extraordinario en su vida diaria. Al principio puede que solo puedas hacer esto con negatividades pequeñas, irritaciones menores. Ten en cuenta los pasos una vez más. La circunstancia negativa hace surgir sentimientos fuertes, pero estos sentimientos llegan en olas. Enfócate en las olas, luego produce un sentimiento positivo y deja que las olas que antes eran sentimientos negativos se coloreen por ese sentimiento positivo para que cada energía esparza y magnifique el sentimiento positivo. Deja que tu ser se convierta tan solo en una masa de sentimientos positivos, en una masa de energía amorosa y lleva esa vibración contigo a lo largo de toda la interacción y a lo largo de todo el día. No olvides suscribirte a nuestro canal para ver más contenido esotérico y oculto. Dale click a la campanita y síguenos en Facebook e Instagram. Los links están en la descripción del video. En un mundo donde olvidamos que es lo profano y lo sagrado, se alzará siempre solitaria la estela del conocimiento y del saber entender. Yo soy el hierofante. ¡Gracias!